Hola chicos, bienvenidos a un videoblog extraño para enseñaros colecciones de Pokémon. Dejamos una encuesta en la pestaña Comunidad y la gente quería ver colecciones que teníamos completas y bueno, y otras colecciones que están a medio completar. Como todavía no nos ha llegado el material de la nueva colección de voltaje vivido, pues hemos decidido hacer este vídeo para que tengáis algo que ver. Entonces bueno, pues vamos a empezar primero por XI, que había gente que quería ver colecciones de XI y bueno, ya sabéis que dejamos de coleccionar, con lo cual os vamos a enseñar lo que más nos gusta de lo que es de las colecciones de Pokémon y lo que hemos conseguido hacer. En este caso, pues esta colección es Base Set, la de XI. Acordaros que este vinillo... Sí, tenía diferente... Tenía otro creo con las alas azules. No sé si lo tenemos aquí. A ver, déjame mirar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Mira, ¿ves? Ahí. Pero este es el Reverse. Que te cargas la... Súper bonito. Bueno, no está entero Reverse, ¿vale? Porque al principio nosotras no hacíamos Reverse porque ya lo que nos faltaba. Vale, aquí ya llegamos. Blastoise, Mega Blastoise. A ver si tengo buen pulso para que lo veáis despacio. Qué chula. Me encanta esa. La verdad que quedan súper bonitas las colecciones completas, ¿eh? Sí, está muy bien. Pero lo que cuesta completarlas, no sé si vosotros tendréis alguna completa, pero... Madre mía. Muy difícil. El tipo hada del Serneas este. Aquí lo bueno de aquí sí, recuerdo que había pocas full art, pocas secretas. Y así sí se podía coleccionar. Ahora ya, pues bueno, ya sabéis que dejamos de coleccionar porque era imposible, tanto económicamente como que es que no, que no. Era una exageración. Muchas cartas. Bueno, aquí... Estas me encantan. Son preciosas. Venusur, guay, este Blastoise, no me digáis que no mola. Emolga, Ibelta, Skarmory y Serneas. Esta es muy bonita. Sí. Son de Serneas. Vale, pues ahora de que sí, siguiendo en este ciclo, tenemos también que hicimos la de doble crisis. Espera, porque me voy a ir al principio. Ahí. Ahí está la de doble crisis. Esta creo que os la enseñamos ya. Sí, creo que hicimos un vídeo especial. Que esta la tenemos en inglés, la anterior estaba en español. El Kyogre X, que es muy bonito. Estas cartas eran muy chulas porque tenían el símbolo del Team Magma y el Team Aqua ahí en la carta. Fijaos el Groudon. Guay, es que son muy, muy bonitas. Además, esta colección era muy cortita. Los estadios me encantan, o sea, los estadios, los... Los partidarios. Eso. Y las energías. Muy, muy chula. Ahora nos vamos a ir a una colección todavía más antigua, que hicimos apertura en el canal, que se llama Dragon Ball. También tenemos una colección de blanco y negro que abrimos mucho. Lo que pasa es que no la tenemos colocada en álbum. Esta, por ejemplo, era una colección así como tipo de dragones. Sí, todas eran holos, ¿no? Este Dratini es de las cartas que más me gustan de la colección. También la hicimos en inglés, en español creo que no había. ¿Vale? Qué bonitas son. Sí, la verdad que están chulísimas. Y esta es la secreta. Esa era la secreta de la colección. El Kybren, que además tenemos otro por ahí para cambiar, vender. Vale. Ahora ya pasamos a... Esta es aquí. Bueno, Shiny Legend. Mítica Shiny Legend. Aquí tenemos nuestra controversia que ya os iremos explicando. Esta colección nos gustó muchísimo. Sí, tenía unas ilustraciones muy chulas. Salieron los Pokémon Shinies también, que bueno, estaban bastante guays. Iba a decir algo de esta colección y se me ha olvidado. Creo que está en inglés. Está en inglés, pero... Vale, seguimos. Ahí tenemos un huequito que correspondería a este. Esta carta la tenemos en español, igual que dos más. Entonces, bueno, estamos tratando de venderlas para conseguir la inglesa. Lo que pasa es que valen muy caras, así que tardaremos un poquito. Vale. Aquí más. Aquí había muchas holográficas, acordaos. Vale, bueno, los partidarios. Este Mewtwo precioso. Este Mewtwo que era otro de los que teníamos en español, pero ya lo hemos conseguido en inglés. Ah, es verdad. Y ahora este lo vendemos. Y solo nos faltan dos, en verdad. Y luego... Este es el secreto. El de la cápsula. Que este, bueno, es un pasote. Así que bueno, a ver si... Nos volvemos locas y las compramos todas. Así que luego, después de enseñaros todo esto en español e inglés, ya os enseñamos la otra. Porque esta también está en inglés. En teoría tiene que estar en inglés. Sí, todas las colecciones especiales las intentamos hacer en inglés. Aquí mi amado Charizard, ya incomparable, en cualquier versión que salga, en cualquier idioma, da igual. O sea, se ha vuelto todo una pesadilla. Esta colección la tenemos entera, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. También muy bonita. Las ilustraciones de esta nos gustaron bastante. Una Dragonite ahí. Súper bonita. Vale. Y sobre todo que es corta. Corta y no tiene un Charizard que valga 600 euros, ¿vale? Entonces eso es clave para hacer una colección. Como se nota mi rasquemor con esto, ¿verdad? Vale. Os vamos a enseñar ya en más detalle lo que serían las Full Art. Ah, el Dragonite es precioso, ¿eh? Sí. De partidarios venían dos. Zinia y... Zinia Mola. Y Blaine. Vale. Resida, Maltaria... Bueno, vale. Salame y el Cure en blanco. Y ya luego aquí estas. Esta nos pasó lo mismo. ¿La tuvimos en español? En español, sí. La vendimos y la compramos en inglés y... Y además es que con esa completamos la colección, recuerdo. Bueno, y aquí ya... A ver. Esto no está completo, esto solo lo enseñamos por... Esto es Hidden Fades, que lo queríamos hacer en inglés. Se volvió una auténtica pesadilla y decidimos... No hacerla directamente. No hacerla, sí. Entonces... Pues nada. ¿Veis ahí huequitos? Por supuesto, el Charizard no lo tenemos. Ni lo vamos a tener nunca, porque no vamos a pagar ese dinero al por una carta, ¿sabes? O sea, es cartón. Entonces, pues se quedará así de momento. Ahora os enseñamos las secretas que también conseguimos. Bueno, los Pokémon Shinies, que serían... Ah, no, esos no. No, no, pero... Ah, perdón. Más energía y esto delante. Vale, de mini Shinies, pues tenemos estos cinco. Bueno, aquí, que veis un hueco, es Charmander. Pero lo robé de la colección para ponerlo en mi álbum. Entonces, espero que sepáis que hay huevo en Charmander. Ay, es que es súper bonito, ¿eh? Sí, sí que nos salió Mewtwo, Decido Aisilvale y este. O sea que, bueno, no estuvo ni tan mal. No, porque esto es de lo que hemos ido abriendo. Sí. No es que hayamos comprado nada. Y ahora, esto de aquí, la idea es venderlo, pero... No sé yo... No sé yo... Esta colección es la de Tormenta Celestial. Estas, a ver, las tenemos en reverse, pero nos faltan algunas. Lo que pasa que estas, como nos faltan tantas y las reverse están tan caras en español, creo que las vamos a dejar tal cual. Además que tenemos, creo que es dos secretas, o sea, dos secretas... Sí, dos secretas en inglés y una dorada en inglés. O sea, tres secretas en total. Y, claro, no lo podemos tampoco comprar porque, uff, no sé, es demasiado. Pero queda bonito en reverse, así. Mira que nosotras no somos de reverse, pero, bueno... No queda mal. No. Está bastante guay. El banet... Vale, mira, qué colecciones tan largas, ¿eh? Sí. Bueno, y os digo, Tormenta Celestial porque estuve organizando colecciones y... Luz Prohibida lo puse todo súper bien. Esa la tenemos completa. Ahora os la enseñamos. A mí es Rayquaza. Pero esta resulta que no me cabía en el álbum porque tiene como ciento... No sé si son ciento ochenta y seis. O ciento sesenta y ocho sin contar secreto. Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, que al final esta nos entró aquí porque tenemos la colección completa, pero sí los partidarios. Que los partidarios son ocho y fueron los espacios que pude contar para poder meter toda la colección. También el Rayquaza, que es súper guapo. Y luego aquí las secretas, todo en español. Mira, el Mr. Mine GX. Este lo estamos vendiendo en el Market porque si alguien nos lo compra, lo compraremos nosotros en español. De todas formas, cualquier persona que quiera cambiar de idioma también se puede. Vale, estaca-taca. Bueno, Rayquaza precioso. Tenemos uno en venta también. ¿Y cuál era el otro que teníamos en...? El Shiftry. Ah, vale. Y este también lo tenemos en Market Post. Y luego de doradas tenemos estas. La Rainbow, creo, que es la que tenemos en inglés. Sí, y esta está en inglés, pero es muy cara. Así que esta, no sé, a ver, un cambio de idioma estaría bastante bien. Y luego esta es la colección perfecta. Porque la tenemos completa, a falta de doce rivers, que ya están en camino. Decidimos comprarlas porque nos daba pena... Nos faltaban muy pocas. Sí, nos daba pena tener toda la colección en rivers, salvo doce. Esto de aquí que veis es porque decidí poner la holo, porque están aquí las rivers, y luego por debajo tenemos la normal. Entonces estas de aquí, como unas holo y las otras rivers, decidí ponerlas juntas. Entonces aquí faltaría lo que sería la rivers de Delphox. Además esta colección fue una colección muy chula porque está Greninja, está... Ah, ¿cuál era el otro? Aquí también nos falta otra. Sí, que es este. Sí, Aurorus. Luego también estaban los partidarios. Estos que se empezaron a jugar. Ah, el ultra necrozma. Había otros así chulos. Ah, el Greninja ya lo he dicho, ¿no? Sí, vale. Y luego había, por ejemplo, el anillo ente. O sea, había partidarios así muy chulos. El tesoro misterioso. Espera, voy a ir si quieres a ver. Ah, esto se ha jugado, ¿verdad? Sí. Es súper bonito tenerlo... Otros herneos puros, ¿eh? El ultra necrozma. Vale, me voy a arrimar aquí a las Full Art. Vale, esta la tenemos también enterada en español, ¿vale? La Ganadé, Lucario, Cigarder... Guau, es que fijaos en esto, ¿eh? Qué bonito. Vale, tenemos el Ibeltal... Ibeltal, Dialga, Cerneas, Futanecrogma. Aquí los partidarios. Y ya las secretas. Que también hay un montón. Vale, lo mismo. Preciosidad, de verdad. El anillo ente. Sí. Ah, mira el tesoro misterioso que también se jugaba. Y también hay una energía de estas. Otra energía. Bueno, para completar esta colección, recordamos, teníamos esta en inglés, que al final nos la vendieron esta. Así que está en venta en inglés. Y luego nos cambiaron de idioma. Este... No, este. Ah, vale, ese. Y luego esto, pues, ¿eh? Y luego esto, pues, también lo compramos porque dijimos, ¿sabes? Son cuatro partidarios. No es como un Tormenta Celestial, que son ocho partidarios. Claro. Que ni de coña. Y ahora, bueno, esta es la última colección completa que tenemos. Estamos muy orgullosas de ella. Y os vamos a enseñar, que antes lo he dicho, las colecciones en japonés. Porque esas están bastante... son muy cortitas. Y están bastante guays. Bueno, pues, vamos a enseñar las colecciones japonesas. Este álbum nos encanta. Joder, está tremendo el álbum. Vale. Esto es lo que luego sería Dragón Majesté. Sí. Va, esta que es pequeñita. Igual os pongo un plano general. Ahí. Con mi amado Charmander. Esta es la que tenemos completa. Salieron, no sé qué, Sunamun 5 o 6. Esta es 6A. Vale, entonces la 6B también intentamos hacerla, lo que pasa que ya eran demasiadas cartas. Buah, es que había muchísimos partidarios, secretas. Sí. Una locura. Sí, fue horrible. Pero bueno, esta de dragones estuvo muy bonita. Y también que está completa, que es lo que mola. Sí, sí. Compramos allí en Japón todo lo que nos faltaba. Sí, además que es muy barato, tío. Es que allí coleccionar tiene que ser la leche. Vale, aquí sí que os voy a acercar. Este creo que le tengo en venta, el Kindra, que lo compramos. Es que creo que nos confundimos. Sí, lo compramos repetido. Bueno, Blaine, Zinnia, antes ya los habéis visto. Y luego en esta colección salió el Dragonite. Y luego de secretas el flotador y estas dos. Vale, luego intentamos hacer... Esta era la de Champion Road, ¿no? Eso, Champion Road. Esta la intentamos hacer. La base creo que la tenemos entera. Sí, la base, sí. Es verdad que salía Articuno, precioso. Esta me gusta muchísimo. Sí, pero ya... Bueno, nunca se sabe. No sé cómo se puede completar esto, por Dios. Vale. Muy, muy guay. Ah, la hierbabida también secreta. No sé cuántas secretas llegamos a comprar de aquí. Pero... Tampoco fueron tantas, ¿eh? Vale. Para que la Fular... Que por lo menos el Articuno, Fular y el Electro, que son muy chulos, los compramos. Vale. Ahí no sé cuáles nos faltan. Vale, fijaos. Y para qué los compramos, ¿eh? Sí. Pero es que faltan más. Compramos cuatro, tía. Y el Mr. Mime. Mr. Mime secreto. ¡Madre mía! Y aquí esto. La hierbabida esta. Y... Ah, no, no, no. Y no sé por qué. Hay un Victini por algún motivo. Es que no sé hasta dónde llega. Si es hasta aquí o... No lo sé. Así que nada, chicos. Pues esperamos que os hayáis entretenido con este vídeo de todas las colecciones que nos quedan, digamos, montadas en estos momentos. Porque el resto ya pues lo hemos ido vendiendo todo. Lo desmontamos todo. Así que la semana que viene vais a tener vuestro vídeo de voltaje vivido, que vamos a abrir bastantes kits de presentación. Y nada, dejadnos un like para apoyarnos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Gracias.